Porque si no creo que me voy a dejar Y vuelvo a entrar para ver que anda Necesito un buyer Aquí tenemos a darle contra el Daniel Prince Si justamente A darle que es de Paraguay Paraguay contra Argentina Aquí tenemos a Ali contra Daniel Prince Gente no vienen de compartir el stream Recuerden por ahí que el 28 No el 27 y el 28 tenemos un torneo Organizado ahí por Daiden Así que lo quiero ver ahí apoyando Que sigue un poquito de spam De que va a ser un torneo 27-28 de noviembre de este mes Ya finalitos Que viene un torneo por parte de mi organización Que se ve que va a estar bastante bueno No claro claro Y hay que apoyar su torneo Porque organización así como Como a la que tú eres parte Se animen a seguir apoyando el juego ¿Me entiendes? Entonces Es bueno que todo apoyemos ahí Sí justamente Perfecto Pero pues bueno Ya dejando de lado eso Ya estamos viendo como Arlake ya va a empezar contra Edenian Prince Vemos que este Edenian Ya empezó fuerte con Rain Rain que tiene un wave dash increíble La verdad es que me gusta mucho Como fue este personaje Y si lo sabes ocupar No hombre es una bestia Así que pues bueno Edenian tiene que tener Digo perdón Arix tiene que tener mucho mucho cuidado De De pues bueno Justamente del Rain Porque este Este personaje Es muy muy rápido Así que tienes que leerle Muy bien todo lo que puede hacer Y es uno Uno de los personajes Que cuenta con esa ventaja Rain Es uno de los personajes Más rápidos del juego Su wave dash Es increíble Igual que Fujin Y es un personaje muy versátil La verdad Un personaje muy bueno Tiene buenas herramientas Mire ese antiaéreo On point De Deniar Prince Que está tirando el level Y ahí se hace presente Karin También Dame esa lulaida Porque dice que no la quiero Espero que pueda jugar Karin Se te quiere muchísimo Besote para ti Si bueno pues este Estamos viendo como Este Scorpion La verdad es que tiene que tener Mucho cuidadito Muy buen antiaéreo Este Por parte de De Denial Digo perdón De Arlix Me confundo un poquito Y pues bueno Tiene que tener mucho cuidado Porque la verdad es que Scorpion esté En una esquina Al ladito de un Rain Puede ser peligroso Porque este Rain No deja perdonar Pero ojito Con esa lectura Muy buen Que le hace Scorpion A este Rain Y pues bueno Vamos a ver que tal sale La verdad es que están Muy muy parejos de vida A ver que tal Se la puede arreglar Este Arlix Para librarse De esa presión En la esquina Muy bien Justamente Para callarme la boca Que se hace Muy bien Pero mire ese combo Mire ese dama 37 de decuento Wow Combo Y el comeback Uy se está despertando Muchachos Está calentando feo Vale Está calentando feo Bien bien Parece que aquí El ninja de fuego Le quiere ganar Al de agua Pues bueno Vamos a ver que tal Uy De Arobo 85 De Arobo 85 Bienvenido al stream Bienvenido papito Bienvenido Párate a la chido Pues bueno Nos vemos como así Justamente como dice Arlix Ya se está despertando Ya tiene En situación peligrosa A Edenia Con el Rain Le está metiendo Bastante Bastante presión Y mucho mucho daño De hecho ya lo tiene En zona de fatal blow La verdad es que tendría que ser Un muy buen comeback Para poder este Pues intentar ganar la partida Pero ya lo veo La verdad es bastante difícil Porque le tiene una ventaja Increíble este Arlix A Edenia Pero pues bueno El comeback no es imposible Y estamos viendo Que está metiendo daño Está metiendo daño Y no se cansa No se cansa Ya está metiendo sus combis Golpes Tiene que tener mucho Uy la presión infinita Eway Dak Ojo con el Stagger Intenta buscar la apertura Si o si Intenta chipiar daño Tele por canse Back one Y ahí está mi gente Creo que va a ser brutal Sí señor Brutality No cotorra Ia Brutality Uy No hombre Empezamos fuertes El Brutality clásico Muy muy bien Por parte de De Arlix Parece que tiene un Scorpion Bastante bastante potente Se pudo librar bien De De la presión infinita De Rain O sea pese a A todo Les dije Pues puede que se venga El comeback Por parte de De Rain Y no Al final Este Al final Pues se lo terminó Llevando el Scorpion De Arlix Muy bien Por parte de este chico Y pues bueno Vamos a ver si Edenia se queda Con su reino O se cambia a otro personaje Porque la verdad Es que empezó fuerte Pero al final Este es el Scorpion Pudo más Así mismo Eh venezolano Entra a la sala Loco Para ver si yo puedo Ver tu pin Para que juegue una peleita Ahí Yo creo que ya No sé Yo no hice una configuración En modem Ahí a ver si puedo ver El pin de venezolano Y ahí tenemos A Romero Adriano Que no sé si va a jugar A Sofi Karim Karim No sé si te va a jugar Eor Nada más la veo poniendo ahí Le ticket No like dick La verdad Que Karim Romero Adriano Paola Kaizen Tama Todos esos muchachos Siempre aquí Apoyando a la guarida La verdad Que se le agradece Muchísimo Gente Mostrando todo el level Y acompañándonos A la casteada Que muchas gracias Por invitarme El día de hoy Que La vez pasada Ya ni te puedo ayudar En tu 5 contra 5 De Halloween Porque pues no nada Por mi casa Pero pues ya Ya estamos aquí En el Unison Fire Demostrando todo el level De la casteada Y pues bueno Vamos a ver Que tal sale Y bueno Pues otra vez Parece que Denia Se quedó con su reign Confían que este personaje Le puede llevar a la victoria Pero pues don Airlex No se va a dejar Justamente Cruising Blow De la patadita La verdad es que Está metiendo mucha presión A este chico Está demostrando que Tiene un level increíble Y sí Tiene un level increíble Y recuerda que Denia Prime empezó Con una aventura La ventaja increíble Empezó con toda la ventaja Del mundo Pero Airlex se adaptó Y se prendió El tipo Mira como se come Ese chimi La confirmación Ahí está 22 de damas Y GG Ronda para Aile Que está prendido Muchachos Está prendido Uy tenemos A Vikingo Coqueto Tenemos a Omar Omar de lo mío Que es lo que es Omar Omar siempre se hace presente De la gente De Senko y Spock La gente de Senko y Spock Tirando el level Perfecto Tiene todo el level Aquí en la casa Del Cheuri Del Tigre La guarida del Tigre Con todo el level Y pues bueno Vemos que Si bien Airlex Está en zona peligrosa Ya casi zona de Fatal Blow Pues la verdad Es que demuestra Que la presión Que mete Está bastante buena Y el daño Igual es bastante efectivo Por parte de este chico Así que Se puede venir Comeback Se puede venir Comeback Yo no digo nada No quiero echarle Tampoco la salida No no Y que Reign Un personaje Que tiene mucho potencial Y yo sé que Demian y Ale Van a darme una pelada Uy buen bloqueo Y la confirmación Ahí está Mi gente Ronda para Sprint Ahí se hace presente De Switzerland North Que lo que es mi brother Gózatele aquí En el lunes Un fire loco No pues estamos viendo Que tiene Un nivel bastante bueno Estos chicos Me están sorprendiendo Mucho como juegan Porque pues por ejemplo Edenian empezó Muy 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 bien Y si bien este Ahí les ganó Bueno logró el comeback Ahorita están demostrando Que los dos Tienen un nivel Muy parecido Porque están en En la misma situación De vida Y pues de nivel De combos Y de daño Ambos hacen como que Lo mismillo No es como que uno Esté Tan en peligro Que el otro Y pues bueno La verdad es que Ahí les juega muy bien Con el cancel teleport Ahí choqueó Un combillo Que se podía venir rico Uy pero mira Mira ese contraataque Ahí de Edenia Que va a confirmar Esto si o si hermano Mira ese dama 27 La presión es de Edenia Que damos Uy buen Agaje ahí De Aire Que en este momento Tiene déficit de vida Ahí le tiene que buscar Un comba Uy ojo Ojo con esto Intentaba el Chimmy Edenia está teniendo Bastante paciencia Está defendido de todo Muy bien No soltó la defensa En ningún momento Y eso hizo que Pues no entra realmente Ningún ataque por parte De Airelex Vamos a ver si Airelex logra meter Uy logra meterle Fatal Block Que justamente Hijo Este Edenia se logró Zafar a tiempo Y no le dio tiempo De meterle Fatal Block a Airelex Vamos a ver Si este chico Se recupera Uy vamos lo que va Y está GG Se acabó GG Ronda para Edenia Prines De Black Dragon Black Dragon In the house Hombre La verdad es que Los dos Bueno Black Dragon Y Snow Blaze Traen buenos elementos Edenia, Prince Y Airelex Se ve que tienen Un nivel Interesante E increíble Estamos viendo que ya Se llega el primer Uno contra uno Vamos a ver que onda Porque Me gustó Me gustó mucho Como jugaron los dos Vamos a ver si Airelex se queda Con su Scorpion O se lo cambie Por algún otro personaje Para no sé Como intentar Evitar la presión Que mete el Rain En las esquinas Y pues como que Su velocidad Su wave dash Que ya sabemos Que es brutal Dice Karin Que no ve mi pin Todavía What the fuck Karin Si si La verdad que Que Black Dragon Y Snow Blaze Tienen Muy buenos personajes Muy buenos players Y Los muchachos Siempre están tirando Level En los torneos En la exhibición Y toda la vaina Con torra La verdad que se Que se le agradece A todos los equipos Que se han organizado Somos Mortal Kombat Black Dragon Supreme Warrior Blow Alliance Snow Blade Senkuya Sport Muchísimo team La verdad Que en esta cuarentena Fue un boom Cada quien hizo su team Hizo su equipo Y eso es bueno Para la comunidad Porque cuando Te haces un equipo Tu traes más jugadores Nuevo A la escena Entiende Y crear equipo Es un boom Eso es buenísimo Para la comunidad Y quiero que Se sigan creando equipo Si eh La verdad es que si Siento que No se puede dejar Morir este tipo de juegos Y por ejemplo Mortal Kombat Es una franquicia Pues que tiene Mucho nivel Tiene mucho que dar Mucho que demostrar Y la verdad es que Todas sus partidas Los torneos Los sets Dan mucha emoción Más cuando Se ve que la gente Tiene muy buen nivel Como por ejemplo En este caso De Irlex Contra Edenian Prince Que o sea Llegó ahorita Un momento En que como que No sabíamos que iba a pasar El primero que la regala Que en este caso Fue Irlex Este Pues iba a perder O sea Realmente Tienen un muy buen Tiene Bastante cosas interesantes Por demostrar ¿No? Este juego Y ahorita lo estamos viendo No, no Este juego La verdad es que Todavía le queda vida Mucha gente dice Ah, que juego murió Que no hay contenido Que no hay esto Yo digo Yo soy uno de los que digo Que los juegos mueren Cuando tú lo dejas de jugar Porque todavía Eso de hoy Se juega MK Tril O GMK1 MK2 Se juegan Todos los juegos Cuando tú dejas de jugar Algo O Para mí muere O así Pero mientras Que haya gente jugando Este juego nunca va a morir No, pues sí No, pues sí Porque sí La verdad es que sí Tiene mucho por dar Este juego Así que chicos Ahora sí No lo dejen Sigan practicando Porque igual En algún momento Va a llegar el Mortal Kombat 2 No sé Si te digo a ti Que Después de la noticia De Nedo Ria Más de un 50% De la gente Se desencantaron Y tiraron la toalla No quisieron jugar más Que esto Y que el otro Y soltaron el juego En banda Pero mientras tanto Los que se quedan jugando Han jugado Y han incrementado Su nivel La verdad yo conozco Muchísima gente Que su nivel Ha crecido A paso agigantado Mira Karim Ha crecido muchísimo Como Player Kung Lao Player Que se hace presente ahí Santa Capo Todos los muchachos Que están ahí Que están constantes En el juego Tienen mucho level La verdad Mira ahí Como Ale Le conecte Ese Fatal Blow Y creo que se la va a llevar A Ale ahora Si ya Ya se la llevó Si definitivamente La verdad es que metió Un combo bastante efectivo Y le dolió Le dolió a Edenian Porque Ya realmente No le faltaba mucho Unos golpecitos más Y ganaba Lo que dice ahí De Kiko Coqueto Que muchos seguimos jugando Montercomba Es que de Montercomba Forever Loco No es que nadie me hable Y diga que murió Y diga que esto Yo soy uno de los que digo Que este juego Va a morir Cuando salga MK12 Sale Injusti Y Montercomba 11 No va a morir Porque son dos juegos diferentes Son dos franquicias diferentes Injusti tiene su estilo Montercomba Tiene su estilo Entiende En Injusti no hay sangre Aquí hay sangre Entiende Y son juegos diferentes Justamente Es eso de Que platícas De que no va a morir Porque incluso al día de hoy Hay personas que siguen jugando En Montercomba 9 Uy gracias por la suscripción Black Dragon Suiciano Uno de los líderes de Black Dragon La verdad Gracias por el apoyo Loco Que Dios te bendiga Te lo multiplique Con mucha salud Y propiedad Para ti y tu familia La verdad Loco Un apoyo Grandísimo Para el canal Muchas gracias Por esas suscripciones Que hace mucho Que no No se arma Un torno de subs Y hace falta Hace falta Un torno de suscriptores La verdad Que se dieron muy buenos Los torneos que se dieron De suscriptores Fueron muy jateados Y A ver A ver A ver Que hace algo A ver Que hace algo De suscriptores Y eso Bueno A ver Que está aquí Gente Porque Allen en este momento Tiene dos Edenia Ply Tiene que tirar Level sí o sí Hermano Sí justamente Airlex está en Match point Ya para llevarse Los tres sets Vamos a ver Si Edenia Me parece que Ya se cambió De variante Así que vamos a ver Si es un poquito Más efectiva Esta O por el contrario Pues Airlex No le tiene miedo Como lo estamos viendo Que le está metiendo Bastante Bastante daño Y pues bueno Veremos que tal Veremos que tal Lo hace A ver si no le No le baja Este Edenia Ply Por andar perdiendo Que no debería Y tampoco Este Airlex Tiene que confiar Porque estamos viendo Que Edenia Tiene muy buen nivel Sí tiene muy buen nivel Y en este momento Lo veo muy sólido Pero no hay barra Para skate Se va a comer El full combo Con el Fatal Blow GG loco Esto va a ser Más point Para Ale Sí eh La verdad es que No dudó En gastar sus recursos Muy bien por parte De este chico Porque ya lo deja Eso en match point No le falta nadita Para ya ganar Este El set De la noche Del día de hoy Así que vamos a ver Que tal eh La verdad es que Edenia Prince Se me tiene que Se me tiene que cuadrar Se me tiene que poner Un poquito más vivo Para que no le Pues no le salga factura Esto Y al final termine perdiendo Porque bueno Tampoco hay que demeritar El trabajo de Airelex Que lo está haciendo Muy muy bien Sí sí es que Ale es un jugador Que tiene mucho potencial Muy bueno de Paraguay La verdad en Paraguay Hay pocos jugadores Pero lo que hay Son muy buenos Está Chikamaru Está Ale Está Kung Lao Player La verdad hay muchos jugadores Había un jugador ahí Que tengo que No sé Se me olvidó el nombre de él Que jugaba con un Cyborg La verdad no sé Si Kung Lao Player Está por ahí Que me pueda decir su nombre No no lo sé Ahora mismo Era main Un Cyborg Muy bueno La verdad Muy bueno con su non Cyborg No sé que se hizo Ese player Pues ojalá siga por ahí Practicándole Y grindeándole Para no perder el nivel Pero bueno La verdad es que ahorita Están en zona peligrosa Los dos chicos Los dos en zona de Fatal Blow Muy buena defensa Por parte de Denian Y al final Ese se la va a llevar Uy nos vamos Nos vamos a ir Fajando a Rabo hermano Y Rui Saludo hermano También saludo para Montroso Que se hace presente por ahí Espero que estén disfrutándolo No es un fire Gente Con la guarida Tirando el levo Aquí tenemos A nuestro amigo Y hermano Del canal Rayden Tirando el levo Aquí en los micrófonos Disfruten la vaina gente Muchas gracias Muchas gracias Igual Disfruten la botecita De mi buen amigo Seury Que es como música Para mis oídos Estamos la grana Los match Interesantes Vamos a estar ahí Cateando con Chopazo El torneo De Get Over Here De Supreme Warrior El 13 Que me contó Si vamos a estar ahí Gateando ese torneo Así gente No se pierdan ese día Vayan allá Darle follow A la gente De Supreme Warrior Porque ahí va a estar El tigre con Chopazo En los micrófonos Traéndole la emoción Traéndole el hype Traéndole el level Así que ya Siempre da mucho show Aquí en los lunes On fire Siempre se pasa Un jugador consistente Un jugador que Que está para aprender El juego Y está para jugar El tipo siempre Siempre sí Está ahí La verdad es que sí Y de la única manera Que tú subes el level Enfrentando a estos jugadores Como Aile A jugadores rotos Eso te hace incrementar el level Mira la pelea Que está dando Prime Contra Aile Que Aile Un jugador muy roto Sí justamente Y no viene Bueno de una organización Nada O sea ninguno Ninguno viene De una organización Nada pobrecita Black Dragon Contra Snow Blaze La verdad es que Uy tenemos A Manu Gore ahí Que le gusta A Manu Gore Que le encanta Ese ticket De WTF Siempre siempre Le ha gustado Ese ticket De WTF Que lo que Manu De lo mío Personal Ese muchacho También de la gente Desde YouTube Que me sigue ahí La verdad Que muchísimas gracias A Manu Gore Por ahí Está siempre apoyando La guarida Desde el principio La verdad que Yo amo mucho La persona Que me siguen Que tienen fe en mí Que apoyan lo que hago Y la verdad gente Que aquí se le quiere Infinitamente No Cotorra La verdad es que Si se aprecia Todo el apoyo Que da la comunidad Y que pues No dejan morir Este hermoso juego Y siguen aquí presentes Y atentos A los Lunes on Fire Que se viene el nivel Se viene el nivel Y pues bueno Ahorita estamos viendo Como Aile Se cambió de variante De Scorpion Vamos a ver Que tal sale Con esta variante Si es un poquito Más efectiva Aunque vimos Que con la anterior No dejó nada Que desear La verdad es que También mostró Un nivel Muy muy avanzado Vamos a ver Que tal lo hace Y pues bueno Andamos viendo Que La verdad es que Los dos están Muy igualitos En cuanto al nivel En vida un poquito Más a Alien and Prince Pero pues Eso puede cambiar Enseguida Así que pues Tienen que tener Mucho mucho cuidado No confiarse En ningún momento Esa rotación Estuvo muy muy bien Y pues bueno Esperar algún Combillo feo Por ahí 29% de descuento Muy bien Por parte de Ailex Y pues bueno En casi zona de Fatal Blow Y Alien and Prince Tienen que tener Mucho cuidado No se tienen que confiar Ahí suelta la defensa Esto va a ser Fue un combo Si señor 25 de dama Ojo Oh my god Ahí está 1-1 Fatal Blow GG Botón de emergencia La clásica de Corbión El 1-1 Soba Fatal Blow GG Esto es Más point Para Ailex Y un saludo Para Leo Leo que es lo que es Mi hermano Leo de Argentina Activo Romeo Adriano Paola Chima Dime Paola Si ya llegó Aquí a Japo Si llegó aquí a Japo Ya para que La pelea de ustedes Sea la próxima Sofi también Quiero buscarle Un oponente A Sofi Ahí para que juegue Muy buena Su J He tenido Unos encuentros Unos encuentros Mortales Con Sofi La verdad Me da feo Con su J Pero bueno Lo importante es jugar Y nada Denle un feo De comentarista Gente Uy el overge Déficit de vida Importantísimo Para Denia Pryce Que tiene que Hacer un combat De los dioses Otro overge más La tiene muy difícil Por lo difícil Hermano Ojo con el aremoto No ahí está Buenísima Ahí está Buenísima Y se hace Es fatal Es fatal No hombre No 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 Parece que le muestra Respeto Le muestra cariño Fue una pelea Fue una pelea De dioses Fue una pelea Increíble Muy buena Eh Unos все Gracias por ver el video.